Hola, mi nombre es Luis Martínez y soy egresado de Berklee College of Music. He tenido la oportunidad en mi carrera de enseñar y educar a la juventud acerca de mi especialidad, la música, en combinación con la ingeniería de sonido. En la clase, hablamos de las notas musicales, el canto, escalas, acordes, ritmos y efectos básicos que se utilizan en audio. Juntos desarrollamos la apreciación musical y cantamos mientras reímos y jugamos. El teatro y la música son grandes plataformas para desarrollar un mundo mejor y lo necesitamos hoy día más que nunca. La tecnología nos conecta, pero el arte nos une. Aquí, los niños tienen un espacio para cantar, aprender y reír después de un largo día de clases teóricas. El programa es ligero y solo se enfoca en el arte del sonido. ¡Gracias! 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 Gracias a Teatro Ecas y Spaciano Elementary, con ustedes, Los Spacianos. ¡Buen trabajo! Los de Tendos Yo Ando Si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!